En este juego cooperativo de 2 a 5 jugadores vamos a formar un equipo compuesto en cada ronda de uno de nosotros que va a ser el turista y el resto, los lugareños, que vamos a tratar de adivinar dónde este turista despistado que no maneja nuestro idioma va a tratar de ir según el mapa de atracciones que le han proporcionado en este, su pasaporte. Tenemos 5 pasaportes para cada uno de los jugadores y obviamente muchos mapas que le van a mostrar distintas atracciones dentro de nuestra ciudad en cada turno yo, turista, voy a tratar de darles pistas a mis compañeros que son lugareños ya sea en formato negativo o positivo para que adivinen a qué lugar es el que me dirijo una vez que les proporcionen las pistas, ellos se toman su tiempo para deliberar y con estas huellitas van a marcar cuáles son los destinos que ellos creen que yo voy a tomar por cada acierto vamos a ir ganando puntos como equipo que vamos a ir marcando con esta hermosa paloma alrededor del tablero que hayamos escogido además trae estos folletos con obviamente atracciones de las 4 ciudades que puedes ver en los 4 mapas distintos que este tremendo World Traveler trae para que puedas viajar junto a tus amigos imaginariamente desde la mesa de tu casa World Traveler